La segunda carrera, última ubicación para el número 2, Kangochi. Asume el control de la prueba por dentro del número 3, Dracarys. Estira un cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue abierto el número 5, Bumblebee. Tres cuartos de cuerpo, gana terreno de los palos y se coloca la cabeza del puntero, el 1, Potrizara. Dos cuerpos y cuarto abierto, la cuarta ubicación, el 6, Floriash. A un cuerpo y cuarto, viene ganando terreno el competidor número 2, Kangochi. 24, 83, los primeros 400. Como puntero abierto, el 3, Dracarys. Corre con la cabeza de ventaja, lo persigue los palos, el 1, Potrizara. Dos cuerpos y cuarto, el número 5, Bumblebee. A tres cuartos de cuerpo abierto, el 6, Floriash. A un cuerpo y cuarto, viene ganando terreno el número 4, Biscochito. Y hay lucha adelante, los palos el 1, Potrizara. Abierto el número 3, Dracarys. Tres cuartos de cuerpo abierto, gana terreno el número 6, Floriash. A tres cuartos de cuerpo, el número 5, Bumblebee. A un cuerpo y cuarto abierto, el número 9, Cucu Black. Dos cuerpos y cuarto por dentro, el número 7, Bluegrass Moon. A un cuerpo y cuarto por dentro, lo viene haciendo el competidor número 2, Kangochi. Ingresar en la recta final. 300 metros para el disco, como puntero por dentro el 1, Potrizara. Corre con un cuerpo y cuarto de ventaja. Va el segundo puesto abierto, ganando terreno el 9, Cucu Black. Tercer ubicación en el medio, castigando el 6, Floriash. 150 para el disco, como puntero el 1, Potrizara. Corre con un cuerpo y cuarto de ventaja, lo percibe abierto el 9, Cucu Black. 50 metros finales, el 1, Potrizara con Marcos Padilla. Gana la segunda y cruzaron el disco.